Gracias, presidenta. Buenos días. ¿Tiene previsto la Consejería de Servicios y Derechos Sociales articular medidas con carácter inminente para paliar el deterioro de los centros de protección de menores y ofrecer una gestión eficiente de los mismos? Muy buenos días, presidenta. Señoría, me pregunta cuáles son las actuaciones para evitar el deterioro y para mejorar la gestión. Yo le voy a explicar exactamente qué hacemos en esta materia, nuestros centros de protección de menores, partiendo de dos premisas. Una es la inexistencia del deterioro, no siendo el lógico del paso del tiempo y del uso de unos equipamientos físicos. Después le voy a hacer una explicación de qué inversiones y qué tenemos previsto, si habla de ese deterioro. Y luego me habla de las mejoras de gestión, lo mismo, yo le voy a explicar qué estamos haciendo, sabiendo que la gestión siempre es mejorable. Es decir, no estamos satisfechos, creo que nunca podríamos estar satisfechos del todo de la gestión que hacemos de un elemento que es muy cambiante y muy complejo. Yo creo que en materia de menores, hablemos de centros o hablemos de otras realidades, los problemas van cambiando y también necesitamos ir cambiando las respuestas. Y para eso yo la confianza la tengo depositada en los profesionales del sistema. Los profesionales del sistema, los hombres y las mujeres que trabajan en el sistema de protección de menores, son nuestra mayor riqueza. Ellos son y ellas son capaces de coordinarse, de planificar sus actuaciones y de mejorar la respuesta. Le quiero decir que en el sistema de menores trabajan 382 profesionales, de los cuales 281 trabajan en los centros de protección. Eso ya da idea de cuál y cuánto esfuerzo hacemos en el tema de los centros que usted me pregunta. Sobre los centros, tenemos unos centros de titularidad pública, ocho centros públicos, y tenemos centros dependientes de instituciones colaboradoras de la integridad, de integración familiar. Todos ellos tienen que estar autorizados. Se coordina toda la acción de los centros desde la sección de centros de menores. ¿Cuántas plazas tenemos? Actualmente tenemos 412 plazas, 412 plazas, de las cuales 199 están en centros propios y 213 están concertadas con entidades. Estas incluyen, las concertadas con entidades, toda la atención a menas. Tiene usted a su disposición la memoria de la actividad del instituto para echar cuenta de que en los últimos siete años atendemos de media en nuestros centros a 479 menores al año, siendo la media en nuestros centros públicos de 238 y de 241 en los centros que tenemos concertados con entidades. Y que la media de menas en los últimos años es de 63 menores no acompañados. Sabe usted que la protección es una medida que se deriva de la asunción de la tutela de unos menores, que se trabaja con cada menor, especialmente con un proyecto educativo individualizado. Ese proyecto educativo nos marca nuestro trabajo con ese menor o con esa menor. ¿Qué queremos conseguir siempre con nuestro trabajo? Primero, el retorno al medio familiar, una vez que desaparezcan o se modifiquen las causas que motivaron el ingreso. Eso es. Para eso trabajamos en coordinación con los equipos técnicos de infancia y con todo el conjunto de instrumentos que tenemos, con los centros educativos, con salud mental especialmente. También el acogimiento en familia ajena. Trabajamos esa perspectiva, incluso de llegar a la adopción de estos niños y de estas niñas. Y, cómo no, también la preparación para la vida independiente. Ese trabajo se hace en unos centros que tienen un régimen abierto, que tienen un proyecto socioeducativo y que tienen un reglamento de régimen interior. Son centros integrados en una comunidad y nosotros lo que queremos es que nuestros niños y nuestras niñas, nuestros menores, utilicen toda la red pública y todos los recursos normalizados, no siendo en el centro de protección específico para menores con problemas de conducta de Miraflores. También decirle que toda nuestra actuación en los centros de protección está supervisada por la Fiscalía de Menores. Ahora paso a decirle cuáles son los retos que estamos interviniendo con más intensidad en el último tiempo. Estamos constatando un notable aumento de casos de adolescentes que, por incapacidad de sus padres en el control de su conducta, llegan a nuestros centros y menores con problemas de conducta, cada vez también menores más mayores. Estamos también constatando una disminución del acogimiento residencial para niños y niñas de 0 a 3 en favor del acogimiento familiar, algo así recogido en la ley. Y también, como no, la llegada de menores no acompañados a nuestro país. Podríamos estar largo y tendido hablando de esto. ¿Qué hemos hecho nosotros en este último tiempo? Primero, reordenar la atención inmediata, de eso hemos hablado largo y tendido. También hemos modificado y reordenado los programas de intervención intensiva, tanto de socialización como de crisis, también especialmente con la unidad de régimen especial de Miraflores. Hemos puesto en marcha un nuevo acuerdo marco con 14 entidades autorizadas, donde hemos buscado la diversidad de tipologías, tanto alojamiento general, alojamiento de necesidades educativas por discapacidad, problemas de conducta, menas, situaciones de crisis familiares graves… Bueno, buscar la especificidad y la diversidad en nuestra atención. También hemos elaborado un nuevo acuerdo marco que en poco tiempo hemos adjudicado para trabajar la transición a la vida adulta. Aquellos menores, que ya no son tutelados por nuestra comunidad autónoma, porque han adquirido la mayoría de edad, sin embargo, seguir trabajando con ellos. Le llamamos al programa Ítaca. Y también hemos mejorado que las ayudas al acogimiento en familia ajena sean de forma directa. Creo que es un avance importante. En el mantenimiento de los centros, le voy a ser muy sincera, necesitaríamos muchos más recursos para mantener los centros. Los que hemos utilizado son 290.000 euros en el materno en el año de 2017. En este año 2018 hemos ejecutado obras en la guardería La Carisa, en el centro de acogida infantil de Coyoto y en el de Pilares. Hemos adjudicado y estamos adjudicando nuevas obras en los Pilares y también en el materno infantil. Nuestras previsiones en el año 19 –y lo verán el presupuesto– será prioridad absoluta la guardería de Jardín de Cantos en Áviles y también la posibilidad de intervenir en las instalaciones de Villapaz, de Campillín y también en las afueras de Miraflores. Respecto a la gestión de personal, creo que también me preguntaría usted por eso, decirle que entendemos que es necesario aumentar la plantilla de noches y fines de semana en Miraflores. Y los problemas fundamentales que se nos plantean en la gestión de personal siempre tienen que ver con ausencias de personal en periodos de vacaciones, sustituciones y todas estas cuestiones. Es lo que le tendría que decir en esta primera respuesta. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, pues yo voy a procurar no extenderme tanto. Mal empezamos, le digo, consejera. Si no compartimos ya el diagnóstico, difícilmente podemos compartir hasta una posible solución. Yo le hablo de que hay un deterioro grave, le hablo de la necesidad incluso de una intervención urgente, le hablo de una competencia exclusivamente suya, el articular medidas y, desde luego, de una obligación como Administración que es esa gestión eficiente. En resumen, mi pregunta de lo que se trata es de responsabilidad política. Del deterioro que yo le hablo, pues tiene que ver lo primero y más grave con los menores, eso que tanto decimos en palabras sobre el interés superior del menor. Pues desde criterios a la hora de asignar a los menores a los centros, que da la sensación de que a veces obedecen más a una lotería o, otras veces, a un oficio policial y pocas veces a esa intervención del Ministerio Fiscal. Menores que llevan casi cuatro meses sin escolarizar, que mire que si puede ser grave esto, que para que se haga una idea así a nivel de analogía, a mí me consta que la propia Administración ha intervenido la tutela de menores cuando sus progenitores no cumplían con el derecho fundamental de la educación. Y cabe preguntarse entonces a la Administración quién la interviene. Estancias de atención inmediata que superan los 60 y 80 días. Recuerda que esa era la causa principal o una de ellas para el desmantelamiento que se hizo de la unidad de primera acogida. Esto sigue suponiendo un incumplimiento sistemático además de sus propias normas de menores. Superar la estancia de los 45 días de primera acogida establecidos en la ley de menor y, en concreto, le recuerdo en el artículo 37. Un pésimo control de fugas, porque llamar a las cosas con otro nombre puede mejorar las estadísticas, pero no resuelve los problemas. Menores sin plan de casos, sin conocimiento de una planificación y objetivos a realizar con el menor por parte de los propios profesionales. Y ya se lo decía también cuando se desmanteló la UPA, con aquel carácter de urgencia, que mandar para primera acogida a un centro donde conviven con la estancia media, con adolescentes, con vida independiente y cómo los menores pasan de una estancia a otra, pero como quien atraviesa puertas que no va a ninguna parte. Porque los menores, también le recuerdo, consejera, legalmente sus traslados obedecen a resoluciones motivadas que también escasean, aunque sea dentro del mismo edificio y también cuando se les traslada a entidades privadas. Menores que llevan más de cuatro años ingresados en un centro de menor, lo que puede parecer perfectamente legal, pero desde luego no es ni medio normal que sea un centro de protección de menores el hogar idóneo donde deba de residir un menor en una etapa tan importante de su vida como es la infancia. Centros sin proyecto socioeducativo ni reglamento de régimen interno, un mapa y una guía imprescindible por el que se dirige la intervención de todo el equipo de profesionales. Y, mire, de los centros le puedo decir más. Es un desmantelamiento el abandono de edificios y dependencias sin ningún tipo de mantenimiento. Es un desmantelamiento tener cartones en lugar de cristales en las ventanas de un centro público de menores. Es un desmantelamiento no pagar a los proveedores de alimentación y que algunos se nieguen incluso a servir a los centros porque no cobran. Es un desmantelamiento tener que comprar en un centro comercial una gran superficie, da igual al precio que se nos imponga, ropa para los menores porque es el único que fía a una Administración que paga tarde, mal y nunca. Es un desmantelamiento el recorte drástico, por no decir anulación total para los menores de dinero para poder realizar actividades de ocio. Es un desmantelamiento también el hacinamiento y la masificación y descontrol de menores extranjeros no acompañados que tienen en Loriana, entre otros muchísimos problemas que tienen en Loriana. Y, mire, hasta lo que tiene que ver con los profesionales, realizan lo que es el guión también del desmantelamiento de un servicio público. El alto índice de interinidad de los profesionales que trabajan, y no durante años, sino durante trienios, que en algunos centros llega al 100%. Profesionales, esos en los que usted me dice que deposita la confianza, pero que falta cobertura en vacaciones, falta cobertura de bajas y permisos, y trabajan por debajo de los ratios de personal. Contrataciones de acúmulos, como las que se realizaron en este periodo vacacional en el CAM, por ejemplo, con unas jornadas que incumplen convenio colectivo, como si no se tratara ni de un servicio esencial, de esos que hasta el mismo Rajoy permitía un poco de tregua a la hora de sacar las convocatorias de oferta pública de empleo. Pero, mire, con toda esta carencia de recursos materiales y humanos, todavía las direcciones de los centros que usted designa obedecen más al amiguismo que a la competencia. Y lo que ya no acierta nadie a entender es como una directora que tiene una sentencia de un juez que ratifica que ha faltado a la verdad, que ha mentido causando perjuicio a nuestras trabajadoras, pues lo que no se entiende es que se la premie con otra dirección más en otro centro. Y ya finalizo. Mire, consejera, ustedes han hecho de la irresponsabilidad su religión. Ustedes pasan por un Gobierno como quien pasea por la calle Uría mirando escaparates, que mejor paseaban por la estación de los Alsas, en donde podrán comprobar de primera mano donde están muchos de los menores de los centros. Y, mire, la sociedad de mañana, desde luego, es responsabilidad de su consejería. ¿La asuma o no la quiere asumir? Fíjese si es urgente que intervenga, que ya debería de haber empezado ayer. Esperaba que me dijera que está usted dispuesta a meterle un buen centrifugado a la política de menores en su consejería. Parece que esta vez me quedo con que tampoco. Pero sí le adelanto que esto no lo va a arreglar con soplidos. Muchas gracias. No le he entendido esto último que ha dicho. Yo solo le puedo decir a lo que me dedico, que desde luego no es a soplar, sino a trabajar. Y no me dedico a pasear, sino que me dedico a intentar que de verdad ese interés superior del menor sepamos entre todos hacerlo una realidad. Y, claro, hablar de algo tan complejo, mezclándolo todo, pues es muy difícil. Es muy difícil hablar así, porque es probable que haya algún niño y alguna niña que esté más de cuatro años con nosotros. Es probable. Tendríamos que analizar por qué. Tendríamos que saber exactamente. Ya, pero es que eso usted no puede decirlo alegremente, porque eso a lo mejor no es un problema. Eso a lo mejor responde a unas decisiones judiciales que usted en este momento no sabe. Es que no se puede hablar así. Es que de menores no se puede hablar así. Se lo digo con toda la sinceridad que soy capaz. Usted no puede estar hablando de los centros de menores y mezclarlo todo, porque es verdad que estamos teniendo problemas con proveedores, pero es porque ha cambiado la ley de contratos. Y sabe qué ocurre con nuestros centros de menores y de discapacidad, que ninguno tiene CID propio. Solo hay un CID, el de la consejería. Entonces, con la nueva ley de contratos, todos se acumulan en un único pagador. Con lo cual, lo que antes eran contratos menores centro a centro, ahora no puede ser. Y estamos haciendo las licitaciones. Y nos está costando mucho trabajo hacer contratos centralizados para cosas que cambian cada día, como la ropa de esos menores, como la comida de esos menores. Y le estoy diciendo que estamos haciendo un gran esfuerzo. Entonces, usted no me diga cuál es el problema, porque yo misma he hablado con muchos de esos proveedores para explicarle cuál es la situación, diciéndoles que no creo que nuestra factura, desde luego esperar unos meses, le lleva a la ruina. Así que, por favor, que nos siga sirviendo. Es decir, algo que es un problema y es un problema de gestión, yo eso no lo identifico con el deterioro de un sistema. Porque nuestros niños y nuestras niñas siguen comiendo todos los días y lo seguimos atendiendo ya. Y otros tendrán que esperar a cobrar, diputada, tendrán que esperar a cobrar. Por eso hay que negociar con ellos, que tienen que esperar. Pero nosotros seguimos haciendo la cuestión. Y los edificios, yo se lo he dicho, que tenemos problemas y le he dicho qué inversiones. Por favor, cuando hablemos del presupuesto, anote. Anote esta parte y cuando hablemos del presupuesto, a ver si nos ponemos de acuerdo en cuánto dinero hay que invertir en los centros, que yo ya le digo que más. Mezcla cabueñes, porque habla del CAM, que es discapacidad con menores. Es decir, pienso que no se pueden estar mezclando todos los debates al mismo tiempo para llegar a una conclusión de deterioro. Mire, yo pienso que el deterioro o no de la atención, más que decirlo a nosotros mismos, pienso que es mejor que no lo digan otros. Informe de UNICEF, noviembre 2017, sobre centros de menores. Mire lo que dice. Las dos comunidades, es un informe público, ¿eh? Donde más porcentaje de niños y niñas y adolescentes residen en centros especializados son Asturias y el País Vasco, que son las dos comunidades que desde diversos parámetros han sido valoradas por los investigadores como las que disponen de un modelo de intervención en acogimiento residencial de mayor calidad. Nos lo dice UNICEF y nos lo dice a Asturias y al País Vasco. Algo servirán los informes externos. Ya le digo, para mejorar un sistema público no se trata de denostar un sistema público, se trata de hacer propuestas para mejorarlo. Yo le he dicho en qué estamos trabajando. Dígame usted en qué cosas tenemos que seguir trabajando y colabore conmigo, desde luego. Ya le he dicho que en la gestión yo no estaré satisfecha, siendo consejera o no siendo consejera.